Recubridora Singer 14T970C A diferencia de una máquina remalladora, la recubridora no tiene cuchillas. Con ella podemos hacer dobladillos profesionales en telas planas y de punto. Trabaja costuras en prendas deportivas, lencería y es ideal para tejidos elásticos. Cose hasta 1300 puntadas por minuto. Su estructura interna es de metal, lo que le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura. Los dobladillos hechos con una recubridora consisten en dos o tres costuras paralelas con un acabado perfecto, quedando elástica la costura. Posee un selector de largo de puntada, con el cual podemos seleccionar diferentes largos, así como realizar diversas funciones. El regulador de presión del prensatelas nos permite regular manualmente la presión del prensatelas para trabajar con diferentes tipos de tejidos. El regulador de arrastre diferencial permite que la tela se estire o encoja. Es muy efectivo cuando se trabaja en telas elásticas y tejidos cortados al bies. Con los reguladores de tensión de los hilos podemos ajustar manualmente la tensión de los hilos de acuerdo al tipo de tela que se utilice. La guía de fácil enhebrado nos indica por medio de colores los pasos a seguir para enhebrar los hilos en el garfo y las agujas. Realiza diferentes terminados como puntada triple cubierta con cuatro hilos. En esta puntada logramos un ancho de 5.6 milímetros. Y usamos las tres agujas y el garfio. Se utiliza tanto para dobladillos como para reforzar costuras. Las tensiones se deben ajustar en 6 para la aguja izquierda, 7 para la aguja central, 7 para la aguja derecha y 4 para el garfio. Puntada cubierta ancha con tres hilos. Esta puntada tiene un ancho de 5.6 milímetros. En esta costura usamos la aguja de la izquierda, la aguja de la derecha y el garfio. Es la costura más usada en dobladillos de prendas deportivas. La tensión de la aguja izquierda debe ser de 6, la de la derecha de 7 y la del garfio de 6. Puntada cubierta estrecha con tres hilos. Para esta costura usamos la aguja de la izquierda, la aguja central y el garfio. Su ancho de puntada es de 2.8 milímetros y es ideal para dobladillos y para reforzar costuras. La tensión de la aguja izquierda debe ser de 6, 7 para la aguja central y el garfio de 6.5. Puntada de doble cadena con dos hilos. Se realiza con la aguja central y el garfio. Es ideal para unir piezas y realizar dobladillos comunes. Las tensiones para esta puntada debe ser de 7 para la aguja central y 7.5 para el garfio. Traducido por Marie Arias